Tegabrix aquí presentes, estamos en un nuevo video para el canal, os traigo Minecraft, estoy jugando con 4 amigos Juan Maga, Crazy Freaky, Antonio y Emilio Cogemos este tronquito porque aparecimos en la media, chicos aparecimos en media de la nada Vamos a... Oye Juan Maga, eso Yo me hago un palito Yo también me voy Vámonos Oye, ya voy, ya voy, ya voy, espérame, espérame Me lo está jurando Nada, nada, nada Uy, tierra Por allá hay tierra de minas Venga, 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 ayúdenme, ayúdenme, ustedes dónde están Por allá se nada ando, mire, llegamos todos hasta el mitad Que yo me lloré ¡Cójase, puedes, Marco! Eh, Cainal, coge este Yo voy a hacer la casa en una, en una costa, a ver Uy, tortuguitas Uy, yo me voy a hacer la casa como los aztecas que se la hacían flotante en el labio Se la hacían flotante y hacían sus propios corteos Yo me lo voy a hacer así ¿En serio? Ah, sí, como en el río Como en el lago ese, ¿dónde queda Ciudad de México hoy en día? Sí, eso Que hacen que los flotantes ahí viven y tienen todo su ecosistema y yo a hacer un... Bueno ¡Pare de... mire, 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 mire Uy, no se lo pegué tanto a la boca, que es asqueroso un poquito Ya, así Tengo que volver a hacer un mister, una tortuga ¿Qué pasa si la mato? Le dan caparazón Mister... Mister... Mister pedos Venga, uno puede cambiar de cosas con los números Ah, sí Vaya descubrimiento Venga, acabo de ver el descubrimiento perturbador Venga, yo me di ahora nadando para llegar a esa idita Oye, ¿usted dónde está? Ay, oye, entonces usted no está nadando, qué tonto Yo no sé si usted es nadar o... O eso es caminar en el agua, o sea, ir de emperito O sea, que yo soy aquaman Le pegué un delfín Le pegué un delfín Uy, casi me mató un delfín El apareamiento de unas tortugas Dios mío, el apareamiento, el amor, lo que es el amor Ay, huevitos, huevitos, qué chulo Qué chulada Guamaga se impresiona por apareándose unas, unas tortugas gays Tortugas gays Tenías que poner huevos, amiga Baby, 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 oh Yo no voy a vivir en esta isla, no sé si ustedes Yo tampoco, o sea, yo estoy esperando a quien tiene para ser retrasada Yo venga, para mí Es que yo estoy cogiendo maderita Yo también Es que puede ser bueno para nuestra salud Guamaga no lo entiende Yo voy a coger un poquito Es que una cama no renta ahora mismo Porque ahora el típico tonto Karen Epe que dice Ay, no, es que yo no tengo cama Entonces, hijo de entonces, me duerme en mí Ay, Toña, ya, cállese Amigos, la que sería el like, más que todo Porque para hacer otra cosa que no sea guardia Y si no les gusta, denle el like Y si no les gusta, denle el like Y si no les gusta, pues jugamos el oquiti super go Que también está bueno Es que hay que ser especial para vivir acá, me entiende Venga, yo me voy a hacer una barquita Es que les encanté muy juntos Hay que ser especial Hello Kitty super go Y si no les gusta Hello Kitty super go Pues jugamos Roblox Así daríamos Si no les gusta el Roblox Jugamos Brawl Stars Y si no les gusta, ya no sé qué voy a subir, la verdad Y si no les gusta Voy a subir Y si no les gusta Subimos un video por los 10 inscriptores Oye, sean felices Yo ya me voy de acá Yo no quiero vivir en esta miseria Venga, yo voy a robar esa mesa de crafteo ¿Cómo les parece? Uy, Toño Gas Mentira, no, esa no es mía Si dicen que cojo es solo esta madera Es que roble y la dice otra madera Yo ya iba a suicidarme Es que va a aparecer en otro lado Venga, Gomaga Venga, Taksiman Vámonos A mí me vale Venga, no me dejan montarme en ese nepe Ah, gale, yo manejo ¡Recójame! ¡No me dejan montar las pirañas! ¡No me dejan montar las pirañas! ¡No me dejan montar las pirañas! ¿Quién no me crea? ¿Quién no me crea? Vámonos de la sala El que no le crea A este mar Y todo el mundo yéndose Lo que acaba de decir es un poquito retrasado Pero a lo mejor ¿Cuántos coordenados? 463, 66, 67, 180 Eh, pero ustedes están en una rinia ¡No, nuestro sueño retroceda! No, tres ojo, menos cinco ¡No! ¡No, tú lo vayas! ¡No! ¡Dame tu carnet! ¡Dame tu carnet! ¡Vení, guacho! ¡Vení! ¡No me hagas el lío! ¡Venga, como vengo la barca! ¡Ay, casi que no! Yo también quiero tu carnet No sé cómo la voy a cocinar, pero... ¡Al carbón! ¡Gumaga, no me dejas huir! Listo, ya, gracias Bueno, Gumaga, carnet de moscos y cosas ¡No me dejen un carbón ni nada! Porque quiero ser el primero En encontrar una planicia Con una regrieta Para luteármela solito ¡Yo quiero ser el primero! ¡Uy, Gabriel, ¿qué? ¿Gabriel, qué? ¡Se jode! No dije nada, no dije nada Yo no dije nada, yo no dije nada ¡Chito! ¿Cuál es tu ordenazo otra vez, tu, por favor? ¡Venga, Juanes! ¡Ese es su... Su internet está siendo patatero! La verdad, su ala guiadísima Juanes, dígame más o menos en qué está No, entonces es el suyo Yo voy bien Juanes, mire, Juanes Yo no sé dónde está Yo no sé dónde está Juanes, dígame sus coordenadas Ellos están en... Ellos están en cuenca Bueno, dígame sus coordenadas, Juanes 538, 79, 136 Aaaaaaah Tenía que... Oma, que estoy farmeando pura piedra Yo estoy feliz en mi planicia Esto es mío Predios de Juan Esteban No, se mamó Esto es de todos No, no, no Usted sabe ir otro lado, mijo A mí no me quita mis lugares Pues ya te lo quité Oma, que estoy farmeando acá Piedrecita Es que hay que ser especial Venga, un cerdo casi corre más rápido que yo Es que vivimos en un mundo paranormal Ah, no, mijo, se murió Estamos en Narnia Mire, coge un papel y anote, mijo Coge un papel y anote 650 y 260 Anote eso Una mutación Ah, no Uff, que me marco A ver, yo estoy yendo a donde ustedes Uy, tengo la primera oveja La primera víctima Para ser motilada Encontré una cueva Esta es mi amiga Uff, me doy la niña Oye, yo creo que soy el machetado Ya llevo hasta hierro No, mentira Ojalá Ose, es en donde están Juanes, puedo dormir con tú Esta noche Es que no tengo casi ya Que vienen los muertos Oye, yo Oye, yo voy a construir Una mini casa Listo Es que son muy estúpidos Es que van a una cueva Ay Ay, me vienen cinco zombies Oye, Juanes Usted en qué lo puso esto Difícil, fácil, normal Venga, Juanma, acá Yo voy a hacer Yo voy a hacer Una mini casa Ay, yo no sé Yo me voy a meter en un tubo Y que sea lo que Dios quiera Tú, listo, ya Me voy a meter en un tubo No, al menos 150 Usted está más perdido Oye, yo construyo a la velocidad De un bebé de cinco años Aprendido a jugar Cuando tenga casa Moipa ya listo Es que siguiera No sé en ese momento Mi capacidad de casa Es de dos bloques Un abajo y un abajo Uy, Nea Me ataca un esqueleto Ay, construir mal Eso es la broma Corre, corre, corre Antonio, corre Vení pues, zombie Vení, vení, vení Vení Vení, venía por mí Pero con la cara de estafada Si se va a hacer la casa arriba No me he roto el lugar No, pues Nea Eso le da por esta noche Que me metí en un tubito Que, o sea Ni siquiera puedo saltar Vení, es que si me mató Una araña Y aparezco en cuenca Con Emilio Es que yo ya me retiro De este juego Y me voy a jugar A... Uy, de, oye ¿Quién es esas casitas Que tienen ahí? No, yo voy a buscar Un terreno Ah, que no puedo correr Pues el super arquitecto Antonio Está siendo pues El crack del mundo Mire, ya sé construirlo Me cuesta hasta romper un bloque Hosti Y arriba paña Hágale Venga, rápido Que se va a cerrar esto Venga, pero es que Soy malísimo construyendo Yo estoy tratando de encontrar Ah, me viene un zombie Yo ya tengo stack Aquí no viene ni porque Yo me llamo Yo me llamo Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Y aparecí en cuenca Aparecí en cuenca Uy, un burrito El karma El karma Venga, yo irá donde ustedes Yo me voy a retirar De este juego Me lo estoy planteando Yo me estoy viendo A buscar un terreno mejor Listo, ya tengo plantas Ya tengo para comer Ay, no las cojo Es que esto es la broma No, no, no Venga, no se coma De lo mío Gast Venga, ahora ¿Quién me está atacando? Es que yo sí me di Estúpido Me estoy ahogando Oye, me dicen Cuando se haga de día Yo estoy buscando Yo también quiero Es que es mía Tan estúpido Si yo conseguí Os de lana Oye, yo ya estoy llegando Oye, encontré terreno Un plano En una isla Oye, yo estoy en mil En correr Terreno Que ya no Pues creo Oye, yo estoy yendo A mil por hora Donde con maga Yo puedo dormir Oye, se escuchan las teclas No Sí, un poquito Emi, lo que tenemos que hacer Es quitar esto Es quitar Es quitar capítulos De tierra Porque Juana, le digo Venga pa' acá Que ahí me encontré Un terreno Todo plano Re plano Oye, yo estoy llegando Con maga Eso es infesta De creepers No, está más de noche Que Puedo hacer Oye, ya llegué Oye, ya llegué Oye, ya llegué Hola, hola, hola Es que yo soy re inteligente Y se llegan Venga, con maga Deme Deme 1159 69 830 Oye, con maga Me da Me da mis cosas Por favor Yo tenía una espada Un pico, un hacha Mucha madera Muchísimas No me da Ay, ay, ay Ay, de mí No, hay que darnos Como loca Madera O sea, yo Solo es meleico Es perra Madera y ya Yo solo necesito La morra Yo tenía roble blanco O sea, yo tenía O sea, yo tenía O sea, yo No, no, con maga Deme Deme madera Solo necesito Madera 1150 Y O sea, yo No hizo ya Uff No hizo 12 por acá Pum 1139 No, no, no Está legítimo Apenas voy en 700 Uy, mi hermano Está legítimo Uy, después de Uy, después hay que conectarse No 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 me mates Esa araña Oye Acabo de ver La reproducción extrema Oye Acabo de ver La reproducción extrema Siéganos a Comaga Y a mi La La minería Que nosotros somos expertos En eso Ya tenemos hierro Toñito Y aunque ya Pues no No sé Oye 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 No No sabes Que voy a jugar En mando Yo ya me cansé Uf ¿Por qué? Oye Yo no estoy Acosumbrado A mando Oye Oye Esto me está dando algo Oye 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 Nosotros estamos Lejecimos De donde Ustedes Están viviendo Juanes, hay hasta terrenón de madera naranja ¿en serio? no, pero que bruto, que especiación no, en serio el pozo naranja es es checa Juanes, mi derecho, ¿dónde voy? 1.159, ¿qué es lo otro, Gary? 69, 863 Ustedes están en la mismísima araña Toño, guarde puntos para una araña asesinada en el día 69 Esperen, mi padre Emilio, usted es muy especial, usted se va a casar por la noche 69, ¿qué? Ocho, 152 En todos los mundos siempre lo matan 800 Coño, capa 30 cada vez es más cerca de la 8 No, Guamaga, yo estoy cogiendo acá carboncito que usted se dejó Uf, hay artísimo Venga, Guamaga, voy a poner un cofre, ya va Oye, solo dejemos en el cofre las cosas importantes, no dejemos Mamá, dime Dori, pero sepa que no voy a vivir con usted Sí, yo sé Chicos, esto es una casita básica después me cambiaré, obvio Esa era mi casita 800 Hacemos lo que le digo una isla flotante y no necesito No haría 800 ¿qué? 860 Y hacemos nuestro propio mundo en el aire ponemos caballos para que vayan aldeanos y tal No me mata No me mates Necesito piedra o es que yo me he hecho toda la piedra ahí necesito No ¿Sabe qué? Voy a hacer algo, mire Estoy re crazy pero voy a hacer algo Uy, me alcanzó justito Tranquilo, tranquilo Mira, mira, mira Sí, así Sí, cómo va a dejar matar por el esqueleto para que rejene Mátame, mátame Mátame, mátame Juan Maga, relajese No, Toño, no Juan Maga, váyase Juan Maga, Juan Maga, déjeme ¿Qué? Sí, ya había vuelto junto Mira, mire, espere, espere Córrase, córrase, córrase Juan Maga Córrase Córrase Que es muy ruidoso Y como de que dañe un poquito los videos Sí, también lo silencié por la misma cosa Dari Yo ya estoy acá con usted Así que me voy a ir a la mina Juan, es mire, yo me hice aquí mi casita provisional Es una casita No sé, espere, me mató este esqueleto Yo ya lo dejé allá Estaba cocinando Si quiere, viva conmigo un tiempo hasta que tengamos abastos y cosas así Tranquilo, yo hago esto que se pueda Tranquilo, yo lo hago habitable, mire Te quedé, mami, todo Yo morí solo porque tenía medio corazón Y no tenía comida Uy, Gari, encontré una minota allá Juan Maga, por si quería saber, ya se puede subir Juan Maga, ya se puede subir Juan Maga, ya se puede subir Es que se está cocinando apenas hoy Juan Maga, ya se puede subir 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 Pero estoy buscando un lugar, perfecto. Eso ya. ¿Y qué más era lo que iba a hacer? No, ya. Oye, Goma Galico, que es re importante en las cosas que pierde la armadura. Espere. Uno, dos, tres. Oye, yo ya estoy bajando, Goma Galico, esto es su habitable. Es que hay hasta una parte que ya no se puede más como poner escaleras. Goma Galico, hasta la capa 45 ya no se puede más escaleras, o sea. Ya estoy bajando. No me dicen por qué estoy haciendo eso. Estoy cogiendo un poquito de semillas para sembrarla sin tener con qué abastecer, mira. Espere, yo cojo todo eso de acá. Pala, no tiene. ¡Ay, un caballito! Ah, que aquí graba, eso es una broma impresionante. Palitos, palitos, palitos. 69. 69. 61. Omaga, es que Omaga, Emilio, usted nos hace un favor. Puede conseguir madera para hacer escaleras y para que la mina sea como más asequible para venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquil, agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. en esa mecha de casa que nosotros tenemos una pero ahí tenemos nuestra mini mini Juanes tiene hierro es que a mi lo le temo mire, se nos puede aburrir, mire, cazar, coger madera y a organizar la casa sí, pero estamos buscando por acá pero acá no va a ver, me entiende me lo he saburado que son las 8 de la noche me he quedado en casita lo malo de mando es que yo no sé cómo correr venga, yo sé cómo operar eso, mire no hay que subir no, 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 tranquilo, tranquilo esos son nuevos audífonos la verdad pues yo no tengo no, 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 tranquilo diamantito ¿encontraron diamante? sí bueno, ya me voy si algo ahorita si algo ahorita vuelvo sí, chao voy a hacerla bien finita voy a hacerla bien finita sí, chao ahí están nuestros cultivos uy, hijo Maga llegué a otra parte de la mina cogeremos demasiado harina para hacer nuestros cultivos y seguimos hasta que se rompa la pala llegué a una niu parte de tu de mina 6, 7, 8 no ay, pues Maga eso se consigue fácil, tranquilo no te hago 10 oh Maga yo no sé ni cómo volver con Maga ay, ay, ay aquí hay yo también yo le estoy dando su nombre 641, 12 y 176 arena, arena, arena ¿cómo se abre en arena? sé que estoy callado no sé para este año espero tener por ahí 50.000 suscriptores cosas así no sé cómo a ustedes les guste si me apoyan o cosas así puede traerlos más cosas a mí también a ver si ven que la calidad de los vídeos no es tan buena es que no no tengo buenas cosas pero si con su apoyo podré ir mejorando mis cosas y los vídeos serán mejores comprarle mods cosas así pero ya sé si me quieren apoyar si tienen algún problema los vídeos díganme yo 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 haré lo posible para arreglarlo no sé no sé no 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 Bueno, bueno, ya no tengo nada más. Estuvo bien el recorrido que di, pero es muy largo la verdad. En una busca larga por diamantes, no he encontrado ni uno. Pero si ha encontrado el amor de ella, no mentira. Venga, lo que sí encontraba hierro, la verdad Bueno, yo diría que hasta aquí el video, tal vez un poquito largo, pero este es el gran comienzo de una gran serie Tal vez mañana sigo, nada más subo Warzone, o tal vez subo de los dos, como... Pero no la disfruten el video, chao chao Ah, y suscríbanse y denle like y atribuyen la campanita para las notificaciones de mis videos de esta gran serie Y de los videos que subo Warzone, chao chao Listo Esmeralda, Juan Maga, no he encontrado diamante, pero es esmeralda Esmeralda es lo más duro a encontrar en Minecraft Pues para mí es lo más fácil Bueno, miren nuestras cosas Te haré por aquí el video, mañana seguiremos ¿Qué amante vamos? De pronto buscar más hierro, más diamantes De pronto haremos nuestra casa mejorada, pero no sé Aquí está, aquí está nuestra cosa, iremos a explorar por allá Bueno, suscríbanse en el like y en la capa de motivos y denle like Y comenten si quieren que les traiga algo a nuestro juego Se me cayó toda la luna encima ¡Gracias!